Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía es de Dead Master 9000 yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 19. La titanomaquia 12 era imposible negar el resplandor sagrado que emanaba de todos los poros de Hiperión tras su ascensión. Su marco de 25 pies no se veía muy diferente en general de como lo había hecho antes, ya que Berus y los demás finalmente pudieron verlo correctamente a través de su luz cegadora que envolvía todo el pico del Olimpo. La piel de su cuerpo ahora parecía un cruce entre lo etéreo y lo tangible, con la forma en que brillaba con el magnífico tono de la luz celestial. Su cabello, sus ojos ahora brillaban con el quizás el oro lechoso más celestial en comparación con el resto de su cuerpo, mientras que la tela que se arremolinaba alrededor de su cuerpo, como si ahora fuera solo una extensión de él, irradiaba un fascinante e intenso escarlata a contraste al oro blanco de su forma. Ya no parece una prenda de vestir, honestamente, si no hubiera sido por la tela, Hiperión podría haber sido algo difícil de distinguir del resto de la luz que los rodeaba. Realmente ahora se veía tan parte de eso, como lo era de él. Haciendo que su mera presencia sola, fuera de sentirse divino, saliera como una espléndida mezcla entre lo físico y lo puramente abstracto. Como si estuviera allí, y no allí, al mismo tiempo. Uh, y justo cuando pensaba que no podía ser más irritante, murmuró Berus molesto, ya que la sola presencia de la luz, incluso atenuada, agravó su visión e hizo que le dolieran los ojos, cuando se vio obligado a entrecerrar los ojos después de un rato. Estilla disrespectful rate even now, Hiperión's distorted voice resonate de ver more y displeasure, aseglaré down at Berus from above. We just see how long that attitude of yours las as you show you your place. Berus was about to return, but wasn't given the chance to. Before even a single sillable coldly have his lips, in a fraction of a second so infinitesimally smart that no word existed to describe it, it wasn't flying back at an angle. Is body careening at un believable speed and smashing right through the upper most section of his palace towards the barrier on the far end, where he struck with a knock for the cause of bombing shock, a beta-blasted through the rest of the area. Ades stood where he was, blinking before starting, stun era de form of hiperion as he was suddenly in front of where he was, and where Berus had been. Is body floating off the ground with his front parallel to it, an arm out stretched with three fingers closed into his fist, whilst his tomban index finger were stretched wide and apart from me a shotter. The others looked back to him struck as well, after having failed the after effect of such an incredible impact in him, and saw the casual posetat hiperion was in. As to get who's got done a flick in a fly away from himself. Wendick, ag. Ades let out a shocker gasp of pain, instruat unable to conjure an eating more than that, as a beam of light suddenly pierced through most of his abdomen. The instantaneous feeling of having is divine flesh vaporized eating him to quickly for him to properly register at first, until he managed to glance down for a tiny moment, and see the enormous, rapid oletat at the end of getting thrown him from front to back. He wasn't even given the time to fall back after suffering such a wound, before he was back and dead across the face. The force of the casual blow re-reacting and sending multiple teeth out from his each or spitting no, almost cruising the left half of his head as he was in turnling away to decide, colliding with the barrier and instant later with just as much force as per usar, if not more. Mierda. Ni siquiera lo vi moverse, y ya envió a mis hermanos mayores volando sin esfuerzo. Zeus pensó para sí mismo, apenas capaz de registrar lo que acababa de pasar ante sus ojos, debido a la rapidez con la que hizo. El más joven de los hermanos no tuvo la oportunidad de pensar mucho en eso, antes de que algo saliera disparado más allá de los escombros a los que se había reducido esa parte del palacio como un cometa y se precipitara hacia Hyperion. El titán había elegido pararse en este punto del suelo y no parecía preocupado cuando la figura se desvaneció justo frente a él, con un aura púrpura que resplandecía alrededor de su cuerpo y su puño hacia atrás para dar un puñetazo. Dejando escapar un grito de batalla, Beerus, cuya cara todavía estaba un poco desordenada por el golpe que le habían dado, Conicor derramándose de su nariz aplastada, empujó su puño hacia adelante con todo el poder que pudo reunir en ese momento. Sin importarle en absoluto que su enemigo estuviera actualmente en su verdadera forma divina. Sin embargo, para su sorpresa, su puñetazo y, de hecho, el resto de su cuerpo debido a su impulso, simplemente atravesaron el torso de Hyperion como si ni siquiera estuviera allí. Sin embargo, por instinto, se apresuró a rodar como un tonel mientras estaba en el aire y clavó los talones en el suelo para detenerse. Cuando lo hizo, había dejado sólidas trincheras gemelas en el suelo a unos buenos seis metros del titán resplandeciente, mientras sus piernas se abrían y sus brazos se levantaban en una posición defensiva. ¿Qué demonios? Lo siento, ¿esperabas que ese ataque hiciera algo? La voz distorsionada de Hyperion habló divertidamente en su oído, causando que los ojos de Beerus se abrieran cuando vio que el titán ya estaba detrás de él, y dentro de su guardia sin que él se hubiera dado cuenta. Luego, antes de que pudiera reaccionar, el dorso de la mano del titán aplaudó justo en la cara con la fuerza suficiente para casi quitarle la cabeza de los hombros. El golpe despreocupado le rompió la mandíbula y una buena parte de su cráneo mientras el licor salpicó y rezumaba de sus ojos, oídos y boca junto con algo de materia cerebral extraviada, haciendo sonar la campana de Beerus con fuerza. Sin embargo, el titán no terminó allí, ya que agarró firmemente la cabeza de Beerus para mantenerlo en su lugar mientras lo levantaba del suelo, su mano abarcaba toda su cabeza mientras levantaba solo un dedo con su mano libre y disparó. Adelante. El apéndice resplandeciente apuñaló a través de su intestino y evisceró varios órganos internos antes de salir por el otro lado de él tan fácilmente como una hoja atravesando un pañuelo de papel húmedo, ganándose un jadeo de dolor de Beerus en su enorme palma mientras lo hacía. Todo antes de que lo retorciera violentamente y le diera la vuelta dentro de él, y luego lo arrancó cruelmente. El acto de derramar los intestinos arruinados del dios en ciernes por ambos lados del enorme agujero que le habían hecho a su cuerpo. Mientras esto ocurría, a pesar de su dolor inmenso, aunque temporal, Beerus trató de agarrar el antebrazo o la muñeca de Hiperión mientras pateaba con todas sus fuerzas su cuerpo, mientras su forma brillaba con un color púrpura intenso. Ambos fueron inútiles, ya que sus manos y piernas simplemente atravesaron el cuerpo del titán como si no estuviera presente. Todo lo que obtuvo fue una risa burlona de Hiperión, mientras luchaba por hacer algo contra él mientras su cuerpo se curaba. ¿Qué pasa, Beerus? ¿Eso es todo lo que tienes? Justo cuando el agujero y el daño en la cabeza que había sufrido se curaron, Hiperión se apresuró a estrellar su puño contra el frente de Beerus, haciendo que su cuerpo se balanceara hacia atrás, mientras escuchaba el inconfundible rompimiento de huesos en todo el torso del dios más pequeño, y sin duda. La pulverización de casi todos los órganos dentro de él. Vamos, sé que tienes una pelea mejor en ti que esa. La burla de Hiperión fue recompensada con Beerus desmaterializándose de su agarre y apareciendo a unos pocos metros de distancia con los puños cerrados. Una mueca dura sobre su rostro mientras escupía una enorme gota de icor al suelo. Su última lesión masiva también se había curado, en su mayor parte, mientras miraba con enojo al titán burlón en una posición de batalla. Maldita sea, ¿cómo está haciendo eso? No pudo evitar preguntarle a nadie en particular. No era como si no supiera que su enemigo estaba usando alguna forma de intangibilidad en él, pero no se sentía como algo con lo que había lidiado en su vida anterior. Y había interactuado con una buena cantidad de fantasmas en ese entonces. ¿Cómo estoy haciendo qué? La voz burlona del titán vino desde arriba de él de repente, y los ojos de Beerus se abrieron de nuevo cuando vio que su enemigo había desaparecido de donde acababa de estar nuevamente con una velocidad increíble, y no pudo reaccionar a tiempo cuando un enorme pie cayó sobre su cabeza. Su cuerpo fue arrojado al suelo sin ceremonias, formando un gran cráter cuando su cabeza fue aplastada por completo bajo la planta del pie de Hiperión, enviando trozos carnosos de su carne y cerebro, junto con fragmentos de su cráneo volando en múltiples direcciones. Beerus. El Sansa desde sus hermanos gritó horrorizado y preocupado, y Metis palideció al verlo aplastado con tanta facilidad por el titán ascendido. Ejejeje, oh, definitivamente voy a disfrutar esto. El titán se rió. Sintiendo una oleada por golpear al patético novato que se atrevió a percibir su ira, que no había sentido desde que él y sus hermanos derrotaron a su padre. Y se sintió tan satisfactorio. Bastardo. Poseidón gruñó, no dispuesto a dejarse intimidar en esta situación, incluso después de ver al más fuerte de sus hermanos ser aplastado bajo sus pies. En todo caso, tal vista sólo lo enfureció más, ya que lo vio reírse del hecho. ¿Crees que eso es gracioso? Gritó con rabia. ¡Ajajaja! Por supuesto que sí. ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Hiperión respondió, fijando su mirada en Poseidón mientras comenzaba a moler su pie en la papilla que había sido la cabeza de Beerus, revolviendo su mechón de cabello como si estuviera mezclando fideos con un caldo. Finalmente tengo la oportunidad de mostrarle a este hermano tuyo su lugar después de que me humilló la última vez que nos vimos. No te preocupes, también haré lo mismo contigo. No me gustaría darle a Beerus toda la atención ahora, ¿verdad? El titán ascendido sonrió como un loco, mientras volvía a mirar a Beerus. Aparentemente ignorándolos a todos por el momento. Maldito seas. Esto solo enfureció más a Poseidón, ya que dejó de lado la precaución y cargó hacia adelante. El único al que se le va a mostrar su lugar por aquí eres tú. Espera. Espera, Poseidón. Zeus trató de gritar, extendiendo un brazo en advertencia a la acción precipitada de su hermano, pero fue demasiado tarde ya que la deidad de piel bronceada se desmaterializó de su lugar cerca de Zeus y reapareció a solo unos metros de Hiperión en el aire. Su aura verde mar se encendió alrededor de su forma, así como su nuevo tridente cuando se materializó en la mano a su orden. Son tres puntas afiladas dirigidas directamente a la cabeza aparentemente expuesta del titán ascendido, preparadas para ser empujadas hacia delante y atravesarle el cráneo en un abrir y cerrar de ojos. G. Al igual que tu hermano, Beerus. Hiperión se burló, su mano trumbando a velocidades que Poseidón no podía esperar comprender en su nivel actual, y lo agarró bruscamente por la cara antes de torcer su cuerpo radiante y arrojarlo directamente a la escalera que conducía al palacio. Un boom ensordecedor resonó a través del pico de la montaña cuando su cuerpo lo destruyó por completo, llevándose consigo toda la entrada principal del palacio y reduciéndolo todo a escombros. Su cuerpo quedó completamente enterrado en lo profundo de los escombros desmoronados, mientras el tridente resonaba en el suelo justo fuera de los escombros. Un mosquito descarado que no entiende cuán superados son. Sin embargo, no te preocupes, lo aprenderás muy pronto. Luego se volvió para mirar al resto de ellos. Centrándose en el resto de los hermanos de Beerus y Metis en particular. Todos ustedes lo harán. Ugg, gimió Beerus, su cabeza fue capaz de regenerarse en poco tiempo cuando el pie de Hiperión dejó el lugar donde lo había hecho pedazos. La experiencia aún lo dejaba con un fuerte dolor de cabeza cuando comenzó a levantarse con un gruñido. Siéntete libre de venir a mire una vez si quieres. Hiperión dijo con confianza, su voz se escuchaba en todas partes a lo largo de la cima del Olimpo con todos capaces de escucharlo claramente. Créanme, no hará ninguna diferencia si lo hacen o no. Todos terminarán siendo aplastados bajo mi talón al igual que Beerus, por atreverse a oponerse a mí y a mis hermanos. En ese momento, Hiperión usó su velocidad irreal para agarrar la cabeza de Beerus una vez más y lanzarlo por los aires. Sin darle tiempo a su mente para procesarlo, Hiperión dio un pequeño salto. Su enorme pierna se balanceó y se estrelló contra el costado del cuerpo en el aire de Beerus, malditamente casi lo partió en dos y ciertamente rompió ese lado de su caja torácica, mientras su cuerpo se contorsionaba y se doblaba hacia adentro sobre el apéndice de una manera muy poco natural. La deidad de Cabello Púrpura apenas tuvo tiempo de dejar escapar un áspero jaleo de dolor cuando el viento y el licor salieron de sus fauces y lo empujaron de lado con una velocidad alucinante de regreso a la barrera. Su cuerpo se estrelló con fuerza contra él con un brutal crunch que hizo eco sobre la onda de choque que estalló en su segunda colisión cerca del mismo lugar donde había sido enviado Hades. En realidad, ¿sabes qué? El titán sonrió a las deidades restantes que habían estado en su radar desde que salieron del monte Otris. Dado que el resto parece estar interesado en quedarse estupefacto, ni siquiera me voy a molestar en esperar a que ustedes, debiluchos sin valor, me ataquen. Luego, su forma desapareció de la vista, y antes de que sus mentes pudieran procesar algo, Zeus estaba tosiendo sangre dorada en estado de shock cuando un hiperión ahora reducido en tamaño, aproximadamente de su altura, tomó forma a centímetros de su frente con su puño brillante perforado directamente a través de su espalda. El licor se derramó de su tripa perforada al suelo cuando lo levantaron del suelo, colgando del puño que penetró brutalmente a través de su cuerpo. Luego, el titán estrelló la planta de su pie celestial directamente en el rostro aturdido de Metis, enviando gotas de icor por todos los orificios de su cabeza mientras su simple patada aplastaba el centro de su rostro hacia adentro. Rompiendo y enviando sus dientes volando junto con algo de materia cerebral divina de sus oídos y sacando parcialmente sus globos oculares cuando el ataque destrozó su cráneo instantáneamente y arrojó su cuerpo inerte hacia atrás. De bastardo. Zeus logró ahogarse, escutiendo y corrigoteando de sus fauces mientras intentaba invocar su rayo, sólo para que hiperión lo cortara antes de que pudiera hacerlo. Su cuerpo de repente giraba rápidamente como un vórtice de destrucción de oro blanco con el cuerpo de Zeus todavía agarrado al brazo empalado a través de él. Una fracción de segundo después, envió salvajemente a la deidad de cabello plateado a toda velocidad en un ángulo alto, donde su cuerpo también chocó brutalmente con la sólida barrera mágica. Tan brutalmente, de hecho, que el resto de su cuerpo restante, antes de que pudiera haber tenido la oportunidad de curarse, se redujo a una papilla sangrienta y pedazos que se adhirieron a la barrera después del contacto con ella. Una pequeña lluvia de sangre dorada cayendo al suelo desde donde se aferraban los restos blandos de su cuerpo, antes de que se recuperara, por supuesto. No es que a Hiperión le importara cuando lo hizo en el siguiente momento más o menos. No es como si pudiera hacerle algo de todos modos cuando lo hiciera, por lo que no valía la pena pensar en sus ojos. Oh no, hermanos, Metis. La preocupación de Estia se disparó por las nubes después de ver esto, mirando los lugares donde cada uno de sus hermanos y la consorte de su hermano habían sido enviados a empacar con la mayor facilidad. Su expresión profundamente preocupada por sus hermanos y el bienestar de Metis se mezcló con un miedo creciente al sentir el poder abrumador proveniente de su adversario titán. Y ella no era la única cuando se trataba de esto último. A casi todos sus nuevos aliados en el patio, así como a sus hermanas, a pesar de sus mejores intentos por ocultarlo, no les estaba yendo mucho mejor que a ella en ese sentido. HMPH. ¿Crees que es malo ahora? Acabo de empezar. Hiperión comentó con algo de júbilo en su tono, ahora de repente justo enfrente de Estia, y agarrándola del cuello mientras la levantaba en el aire. Su agarre lo suficientemente fuerte alrededor del cuello para hacer que ella se ahogara un poco, como había hecho su gemelo, ella intentó, y fracasó, agarrar su brazo con la esperanza de quitarle la mano de encima. Sus dos manos simplemente deslizándose a través de su antebrazo como si él ni siquiera estuviera allí, literalmente sosteniéndola y asfixiándola en este momento. Confía en mí, pequeño novato. Ni siquiera me he calentado todavía. Grrr. Suelta a mi hermana, idiota arrogante. Hera gritó con furia, deteniendo el breve ataque de miedo que la había invadido, junto con el horror que la invadió al ver que sus hermanos, especialmente Berus, eran eliminados tan fácilmente mientras avanzaba con toda la velocidad que podía reunir. Olvidando momentáneamente lo que había sucedido cuando Berus trató de golpearlo cuando su cuerpo se transformó en una tigresa y saltó hacia él con los colmillos al descubierto. Un movimiento que no la llevó a ninguna parte, como era de esperar, ya que Hiperión, sin siquiera mirarla inicialmente, la agarró del cuello justo cuando estaba a menos de un pie de distancia y la agarró con fuerza. Un pulso salió de su cuerpo ascendido a lo largo de todo el pico de la montaña, y antes de que Hera se diera cuenta, estaba de vuelta en su forma normal, asfixiándose incluso más que su hermana mayor por su agarre como un vicio. El titán luego se rió entre dientes, con su mirada desplazándose hacia Hera, mientras los sostenía a ambos firmemente en sus manos. Me llamas arrogante y, sin embargo, fuiste lo suficientemente estúpido como para acusarme así sin tener una verdadera forma divina propia. Supongo que la estupidez de tu hermano Berus debe ser un rasgo común entre todos ustedes. Se burló, ya que había visto a Demeter intentando atacarlo mientras ella pensaba que estaba distraído. Se apresuró a contrarrestar deslizando su pie en un arco bajo y quitándola de sus pies. Luego, antes de que pudiera siquiera pensar en recuperarse, su mismo pie apareció por encima de su cuerpo que caía y se estrelló contra su abdomen. Un cráter se formó debajo de ella con la forma de su cuerpo cuando golpeó, ya que su caja torácica se rompió de inmediato y su cuerpo quedó atrapado bajo su pie. Una tos áspera brotó de su garganta cuando la saliva infundida con licor salió disparada de sus fauces y goteó sobre su barbilla y su pecho. ¿Ves lo que quiero decir? Se burló del trío, ahora que tenía a los tres en su comprensión metafórica y literal sin una pizca de verdadero esfuerzo. Luego dejó escapar un murmullo de aprobación mientras se tomaba el tiempo de mirarlos a los tres de arriba abajo. Sin embargo, les daré esto. Lo que a todos ustedes les falta en inteligencia, ciertamente lo compensan en belleza. Los tres están por encima de las ninfas con las que yo, mis hermanos y mi sobrino tendemos a acostarnos en nuestro tiempo libre. Especialmente usted. Hiperión dijo, mientras miraba directamente a Hera. Tus dos hermanas definitivamente están a la altura incluso de mis hermanas más atractivas, incluida mi esposa. Pero ahora que te veo de cerca así, claramente las superas a todas. Es una pena que no tengas la boca para igualar. Esa belleza. Hera, a pesar de estar asfixiada, mostró su desafío escupiendo directamente en la cara de Hiperión. Un acto cuyo impacto se redujo en gran medida por la forma en que simplemente lo atravesó y se estrelló contra el suelo, pero el significado detrás del acto permaneció igual. Jódete. No me importa lo que pienses. Ella dijo con voz áspera, mientras pateaba sus piernas en un intento de golpearlo en la ingle y el abdomen, solo para, una vez más, para su consternación, ver que atravesaron su cuerpo y no lo afectaron en lo más mínimo. Quítate las manos y los pies de encima de nosotros antes de NGHH. Ella gruñó, cuando su agarre se apretó significativamente, casi aplastando su cuello en este punto. Con todos sus intentos de desmaterializarse lejos de él o cambiar de forma en algo para escapar de su control, fallando a ella, y sin duda a sus hermanas también. Un regalo muerto que él antes de que... Él laleó la cabeza burlonamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzar otra patética patada a mi entrepierna que no lograría nada incluso si me golpeara? ¿Me maltratas por otro minuto con esa boca sucia tuya? Por favor, el titán resopló con diversión. No tienes poder real, especialmente no en mi presencia. Para probar su punto, todo su cuerpo brilló intensamente, obligando al trío de diosas a cerrar los ojos antes de cegarse. Y para Hera, incluso antes de que la luz se atenuara lo suficiente como para que pudiera abrir los ojos de nuevo, sintió que el aire fresco y puro de los cielos rozaba su piel por todo su cuerpo, y especialmente alrededor de su pecho y entre sus piernas. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, Hera, al igual que sus hermanas, notaron rápidamente que su túnica se había reducido a la nada, dejando su cuerpo perfectamente curvilíneo desnudo ante su enemigo. Uno que desvergonzadamente se comía con los ojos su forma desnuda, absorbiendo cada detalle con una forma de apreciación pervertida que disgustaba mucho a Hera. Particularmente cuando se concentraba en sus generosos senos de copa y coronados con arreolas y pezones rosados vibrantes, o sus labios inferiores delgados, igual de vibrantes entre sus pálidos pilares de feminidad, solo eres una moza demasiado bocona que aún no conoce su lugar. Continuó, moviendo su mirada deslumbrante de regreso a sus ojos. Actúa desafiante todo lo que quieras. No te ayudará. Porque si quisiera, podría devastarte aquí y a tus hermanas aquí y ahora, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Entonces, acercando su rostro un poco más al suyo, le sonrió diabólicamente. Primero tengo algunos asuntos que atender con tu hermano mayor. Pero no te preocupes, me aseguraré de rectificar esa bocaza tuya lo suficientemente pronto. Una vez que termine de pintar este lugar con la sangre de Berus y tu otros hermanos, junto con aquellos que se atrevieron a unirse a ti, puedo traerte a ti y a tus hermanas personalmente al monte Otris y hablar con tu padre. Sería un desperdicio después de todo tener tres hermosas diosas como ustedes a la hoja de su guadaña y que sus restos desmembrados sean arrojados al tártaro. En cambio, creo que me gustaría mantenerlos a ustedes tres cerca, todos con una correa apretada, para que yo, mis hermanos o mi sobrino, podamos acostarnos con cualquiera de ustedes. Cuando queramos. Uc. Eres repugnante. Escutió Hera, apenas capaz de chillar las palabras de desdén con lo fuerte que era su agarre sobre su garganta. Un brazo se envolvió sobre su pecho expuesto lo mejor que pudo mientras que el otro deslizó su mano hacia abajo para cubrir su virginidad, devolviéndole un poco de modestia perdida. Aunque no se deshizo de la humillación de ser desnudado así por el enemigo. C. Como si cualquiera de nosotros, aceptara eso. HMPH. Haces que suene como si te di una opción allí. El titán de la luz celestial volvió a burlarse. Cúbrete ahora todo lo que quieras y actúa tan rebelde como quieras, pero una vez que termine aquí, y estemos de regreso en el monte Otris, te mostraré lo impotente que eres, y pondré esa boca podrida del tuyo para un uso adecuado mientras estoy en eso. Prometió no muy sutilmente lo que quería decir con eso, asegurándose de dirigir su mirada a su entrepierna. Algo que rápidamente provocó un escalofrío de disgusto aún mayor en ella y en sus hermanas. G. No podía pensar en una mejor manera de escupir sobre la existencia de Beerus. No sólo sería cortado en pedazos después de que terminara de machacarlo hasta convertirlo en una pasta fina aquí, y sus restos serían arrojados al tártaro o convertidos en cenizas y esparcidos por el viento, pero después del hecho, el rencor continuaría con su hermanas para colmo de males, él, sus hermanos y su sobrino los mantendrían encarcelados en la fortaleza y fornicarían con el trío durante incontables días y noches por venir. Convirtiendo lo que probablemente vio como sus queridas hermanas en poco más que un conjunto de agujeros para que su enemigo más odiado los folle hasta el fondo de su corazón. En verdad, no había mejor manera de verter sal en la herida al tonto que se atrevía a desafiarlos que esa. N. No puedes, Estia se atragantó, atrayendo la atención de Hiperión, cuya sonrisa diabólica ahora se centró en ella. No puedo. Y quien va a, antes de que Hiperión pudiera terminar su oración, los ojos de Estia brillaron más, mientras su aura latía hacia afuera. Los ojos del titán se abrieron como platos, mientras retrocedía un paso, liberando a Demeter de su talón, junto con su agarre en las gargantas de las dos hermanas aflojándose lo suficiente como para que ambas se liberaran. Los dos cayeron sobre sus culos justo al costado de su hermano rubio, lo que provocó que el más joven de los melones desnudos del trío se moviera saludablemente detrás del brazo que apenas los cubría. Las tres hermanas se apresuraron a aprovechar el indulto y retrocedieron, ya que las heridas de Demeter ya habían sanado cuando se levantó y saltó hacia atrás con sus hermanos a una buena distancia del sorprendido titán. ¿Están ustedes dos bien? Estia preguntó de inmediato con preocupación, mirando a los dos ahora que creía que estaban a una distancia respetable, mientras mantenía uno de sus ojos en el aturdido titán a unos buenos 50 metros de ellos ahora. Estoy bien. Mis huesos ya se han arreglado, así que estoy como nuevo. Demeter respondió, asintiendo afirmativamente mientras un resoplido de desconcierto venía de Hera. Aparte de la vergüenza de ser desnudado por ese repugnante tío nuestro, sí. Estoy bastante bien, hermana. Dijo con una mirada furiosa hacia su agresor mientras continuaba cubriéndose lo mejor que podía. Honestamente, creo que lo peor que logró hacer fue poner en mi cabeza la repugnante idea de él y su clase acostándose conmigo. Hablando de repulsivo. Hera no hizo ningún intento por ocultar su repugnancia ante la idea de ser reducida a un trofeo sexual por el titán empoderado y sus aliados después de que todo estuvo listo y hecho. Preferiría ser cortada en pedazos y arrojada al tártaro junto a Beerus y el resto de sus hermanos en caso de que perdieran, antes de considerar la idea de Hiperión o uno de sus hermanos para profanarla y quitarle su virginidad. Hablando de Hiperión, el titán permaneció donde estaba por un momento, sorprendido. Parpadeando ante el trío libre de diosas que se había escapado de su alcance, aunque fuera temporalmente. ¿Qué diablos acababa de pasar? En un momento, los tenía agarrados firmemente a todos, sin posibilidad de liberarse a menos que él lo permitiera, y luego, al siguiente, aunque solo fuera por un breve periodo, fue como si hubiera perdido espontáneamente parte de la voluntad de mantenerlos en su lugar. Antes de que pudiera pensar más en lo que había hecho Estía, él y todos los demás en el patio sintieron una presión excepcionalmente fuerte detrás de él de un calibre cercano al suyo. Fue su rápida habilidad para sentir el repentino y extremo aumento de poder detrás de él, lo que hizo que Hiperión desapareciera gradualmente justo cuando un pie brillante de color blanco grisáceo casi lo decapitó con una patada giratoria. Uno que envió una onda de choc ridículamente poderosa saliendo del apéndice extendido. Tsk. Parece que lo esquivó. Sticks comentó con un poco de disgusto, pero no realmente sorprendido de que él hubiera hecho lo mismo, mientras bajaba la pierna. Su voz ahora tan distorsionada como la de Hiperión con una sensación de otro mundo, ya que para todos los espectadores, estaba claro que ella también había entrado en su verdadera forma divina. Su capa habitual ahora no se veía por ninguna parte, ya que su cuerpo desnudo y curvilíneo brillaba de pies a cabeza con un color blanco grisáceo iridiscente de aspecto acuoso para reemplazar su tono de piel normalmente pálido. Sus ojos y cabello, que ahora revoloteaban libremente detrás de ella con el viento, sosteniéndose en lo alto como si estuviera sumergido en el océano, manteniendo un tono más profundo del resplandor radiante que desprendía el resto de su cuerpo, mientras se erguía con gracia sobre su cuerpo. Dedos de los pies. Su cuerpo ocasionalmente se ondula ligeramente como las aguas turbulentas de un lago, mientras sus áreas más erógenas, siendo esta la primera vez que la mayoría, incluidas las hermanas de Beerus, habían visto a Sticks en su estado ascendido, no pudieron evitar mirarla con asombro, ya que fueron testigos de la fascinante belleza que le brindaba. Eso, junto con el enorme aumento de poder que la hizo sentir mucho más temible de lo que ya era, cuando la mirada ardiente de sus ojos brillantes y resplandecientes se posó en Hiperión cuando resurgió en el aire a unos buenos cien metros por encima de ella. Sus propios orbes resplandecientes la miraban con desagrado mientras cruzaba los brazos. Bueno, mira quien finalmente decidió unirse a nosotros y obtener lo que le corresponde. Él se burló de ella, entrecerrando la mirada. Y veo que no has perdido el tiempo ascendiendo para enfrentarme, tampoco. No es que te ayude mucho, aparte de prolongar la paliza que estoy a punto de darte. Tu charla sin sentido significa poco para mí, Hiperión. Sticks respondió estoicamente, totalmente desconcertado por su amenaza. No sé cómo llegaste aquí, pero no importa. Has sellado tu destino al permitir que tu arrogancia se apodere de ti y venir aquí solo para intentar una invasión. G, ahora mira quien está parloteando sin pensar. Hiperión gritó, sintiendo que su irritación aumentaba por su insolencia, cuando su forma repentinamente volvió a la existencia frente a ella, y lanzó una devastadora patada frontal a su cara. Algo que Oceanid pudo bloquear justo a tiempo levantando los brazos en una formación de X, aunque el golpe aún la empujó hacia atrás, además de destrozar una gran parte del patio detrás de ella varios pies de profundidad. Con varios pedazos de escombros volando hacia arriba y lejos en múltiples direcciones mientras se mantenía firme. ¿Crees que puedes llevarme? Adelante, inténtalo, moza. Hiperión se rió, mientras se lanzaba a una andanada de ataques tan fenomenalmente rápidos que hacían que los anteriores parecieran una broma. Puñetazos y patadas volando desde casi todos los ángulos, ya que Sticks hizo todo lo posible para bloquearlos y pararlos a todos, una tarea bastante difícil que la hizo retroceder lentamente a medida que su ráfaga de golpes se volvía más feroz. Cada ataque se lanza en un instante de tiempo tan pequeño que haría que el instante de Planck pareciera una eternidad por comparación sin embargo, aún así, el Oceanid era lo suficientemente poderoso y rápido como para poder aprovechar las breves aberturas en la guardia del titán entre golpes e intentar lanzar sus propios disparos de regreso para un contraataque. Por lo tanto, lo obligó a evitar sus ataques y darle el indulto suficiente para recuperarse antes de que él regresara con su ráfaga más rápida que la luz. Supongo que ustedes dos están bien. Nike preguntó, mientras ella y sus hermanos aterrizaban junto a las formas de Beerus y Hades, mientras se levantaban de donde también les habían disparado antes. Poseidón, Zeus y Metis son sostenidos sobre los hombros por los otros tres hijos de Sticks, antes de ser bajados suavemente al suelo frente al dúo, lo que les valió el agradecimiento de las deidades curadas. Uf, no podría ser mejor. Beerus gruñó sarcásticamente mientras se rompía el cuello. Dos salpicaduras doradas y sangrientas en la pared de la barrera desde donde cada uno había impactado, mostrando cuán brutal fue el choque que él y Hades habían sufrido desde el ataque inicial del titán. El dios de cabello púrpura no le dio mucha importancia a como todos los engendros de Sticks tenían alas largas, blancas y emplumadas que sobresalían de sus espaldas ahora, mientras su ira se disparaba por la forma en que casualmente lo habían eliminado hace solo un momento como Zoraje. Ese pedazo de mierda realmente se ha ido y lo ha hecho ahora, sus ojos ambar se centraron en Hyperion mientras luchaba con Sticks, empujándola continuamente hacia atrás con su avalancha de ataques que estaban sacudiendo todo el monte Olimpo en esta etapa, y eran actualmente demasiado rápido para que él lo perciba. NGH. ¿Alguna idea de cómo tratar con él, hermano? Preguntó Hades, frotándose el lado de la cabeza que casi había sido aplastado por un simple revés después de asegurarse de que el agujero que le habían perforado se había cerrado. Sí, me interesaría mucho saber si tienes algo, hermano. Porque en este momento, estoy en blanco. Zeus agregó con una tos, mientras permanecía arrodillado sobre una rodilla. Sus pensamientos son reflejados por Metis en este momento. Si se trata de tratar de atacarlo como eres, te desaconsejaría. Kratos habló, su rostro de piedra mostró un destello de ira cuando vio cómo Hyperion estaba empujando a su madre hacia atrás. Sin una forma divina verdadera, no podrás golpearlo a menos que él también te quiera, gracias a que ahora es tan abstracto como físico. No es que importe incluso si lo hicieras en tu nivel actual. Su el poder es inconmensurablemente más alto de lo que era las veces anteriores que trataste con él. Eso debería ser obvio. Sí. Eso explicaba bastante bien por qué Hyperion estaba esquivando sus ataques en lugar de simplemente dejar que lo atravesaran como lo hizo con los suyos. ¿Qué pasa con nuestros símbolos de poder? ¿Podría eso hacer algo para ayudar? Poseidón preguntó con seriedad mientras deseaba que su tridente volviera a aparecer en su mano, queriendo saber si había algo que razonablemente pudieran hacer contra él. Como la idea de tener que estar en modo de espera y dejar que alguien más pelee su batalla por ellos lo dejó con un mal sabor de boca. Si realmente están hechos de la misma sustancia y magia que la guadaña de cronos, entonces es posible. Si pudieras tener la oportunidad de usarlos correctamente en él, deberían poder ignorar el tipo de intangibilidad que le otorga su estado ascendido. Sin embargo, ¿en cuanto a qué tan efectivos serían en realidad dado tu nivel actual? No tengo idea. Bia respondió, mientras miraba al titán que se atrevía a atacar a su madre. Queriendo nada más que desgarrarlo miembro por miembro, si pudiera. Eso es si pudiera sacar algo de él. Celus intervino, entrecerrando los ojos en el desorden desmoronado que era la escalera, donde aún yacía el tridente de Poseidón. Lo más probable es que, dado tu nivel actual, termines como lo hizo Poseidón. Sin ofender. Ninguna toma. Dijo que Dios lo despidió, a pesar del dolor que tal hecho le causó a su orgullo. No hay necesidad de recordármelo. Ya he sido testigo de esa brecha entre nosotros de primera mano. Verus se burló. Sintiendo que su temperamento aumentaba aún más mientras apretaba los dientes. Sin embargo, no me importa cuán poderoso se haya vuelto. No hay posibilidad de que deje que este pomposo imbécil me derrote para siempre. Entonces, ¿tienes alguna idea que pueda ayudar aquí? Preguntó Nike, mordiéndose el labio al ver a su madre cediendo más terreno al titán de la luz celestial. Porque a pesar de lo poderosa que es mamá, es más fuerte cuando está junto a su río que fluye entre la tierra y el inframundo. Si ella estuviera allí, esta sería una pelea bastante pareja que apostaría a que mamá podría ganarle. Propio, pero estando tan lejos de él ahora como ella, disminuirá sus capacidades en su verdadera forma divina hasta cierto punto, y Perión sin duda es consciente de esto. Y contra un oponente como él, que no tener ese tipo de problema, ella está en desventaja. Beerus resumió sus pensamientos en unas pocas palabras, y justo cuando lo hizo, las cosas empeoraron cuando Hiperión logró pasar a través de su guardia y aterrizar con un golpe bárbaro directamente en su rostro que sacudió su cabeza hacia atrás. Lo que siguió a continuación fue Styx sacando más poder e intentando disparar de vuelta con un golpe propio, solo para que Hiperión se deslizara y se agachara por debajo y luego se levantara para un golpe superior aturdidor y rápido directamente a su barbilla, que la aturdió. Y golpeó sus pies del suelo. A partir de ahí, trató de protegerse y defenderse, solo para que el titán de primera generación se riera cuando su cuerpo comenzó a desaparecer rápidamente y reaparecer instantáneamente a su alrededor, asestando un golpe tras otro en sus áreas expuestas sin piedad. Rodillas en el estómago, puñetazos en la cara, codazos en la cabeza y la caja torácica, patadas en el cuello y las piernas, y golpes con el mango de un hacha en la columna y la parte posterior del cráneo. Mas y Masicor comienza a caer y salpicar el suelo como resultado de esto, desde el oceanic progresivamente más abrumado, ya que fue obligada a soportar una paliza del titán que se ríe. Uno que estaba causando que se formara un cráter cada vez más grande debajo de ellos a medida que avanzaban. I'm sorry, what is it you were saying before about my hubris? It's a emsomeone was a little too confident themselves about their chances against me, despítene ver a bin actual y se enme fig for real before. Iperion glóter, fascinis body out of existencias sticks, trieto retaliate with a swinging kick, and made her pay for it to eat and even more savage kick of his own tour, exposed facetate cold fail and are the delicious crunch paint. Wanted let him know as doing heads of divine blood, spied out of air flattened no set at broken it. Hasta este punto, solo estaba jugando. Solo usaba mi velocidad regular con mis ataques, pero aquí hay un pequeño secreto que probablemente no sabías. Con mi luz celestial expandida de esta manera, incluso en una escala tan pequeña gracias a esta tonta barrera de los cíclopes, puedo estar en todas partes y en ninguna parte dentro de ella instantáneamente con el más mínimo pensamiento, ya que mi esencia está a tu alrededor. Continuó regodeándose, mientras entregaba varias docenas de enificadores rápidos a cada lado de sus rasgos celestiales desordenados. Golpeando su cabeza de izquierda a derecha y viceversa una y otra vez, golpeando su rostro aún más. Sticks, mostrando su dureza, aún podía lanzar una patada extremadamente rápida hacia su esternón como una forma de quitárselo de encima. Solo para que él le mostrara lo que quería decir acerca de su luz celestial, donde su cuerpo instantáneamente cambió su posición hacia un lado para dejar pasar su pierna, sin ningún movimiento físico real de su parte para hacerlo. Como si hubiera pensado que estaba en esa posición y, por lo tanto, lo estaba. Y con su pierna ahora expuesta, no perdió el tiempo golpeándola arriba y abajo con el codo y la rodilla a cada lado, aplastando su carne acuosa y ganándose un silbido de dolor de ella cuando su pierna se dobló en un ángulo incómodo. Te daré esto, continuó, agarrando el apéndice torpemente doblado mientras bajaba la pierna. Incluso tan lejos de tu dominio, tu poder físico es bastante relativo al mío. Sin embargo, como probablemente ya puedas decir, con los ojos brillando aún más luminosamente con un regocijo enfermizo, luego la golpeó con fuerza en el estómago, enviándola volando hacia atrás mientras soltaba el apéndice doblado. Su cuerpo golpeó con fuerza contra la pared de la barrera con mucha más fuerza que la que tenían Berus o los demás, lo que provocó otro terremoto en la montaña. Eso no significa una maldita cosa. Luego, orbes de luz cegadora rodearon sus manos espléndidamente brillantes, mientras las extendía hacia su forma inmóvil pegada a la barrera, y luego una ráfaga de ráfagas hechas de su luz celestial comenzó a disparar hacia ella como ametralladoras gemelas. Al verlos venir, pero sin ser lo suficientemente rápido como para apartarse del camino o reaccionar a tiempo, Stick se vio obligada a soportar la peor parte de todos y cada uno de los rayos de luz que la golpearon, sin que se salvara ninguna parte de su frente. Y aunque ninguno de ellos detonó como las explosiones de KIA a las que Berus se había acostumbrado en su vida anterior, sino que se dividieron en partículas después de aterrizar en ella, no se podía negar la cantidad de energía que contenía cada uno de ellos. Incluso condensado para afectarla principalmente a ella, el poder contenido en un solo disparo habría sido suficiente para destruir todo el universo siete innumerables veces, y estaba claro que Stick no los estaba tomando bien. No con la forma en que le rompieron la cabeza hacia atrás mientras le destrozaban la cara, o la forma en que hicieron que su cuerpo divino se estremeciera y se sacudiera en agonía contra la barrera mientras él la golpeaba con miles y miles de ellos. Atacándola con hasta el último de ellos sin piedad, y ganándole más y más y cor que escupía no solo de sus rasgos magullados y machacados, sino de varias otras partes de su cuerpo ascendido que comenzaron a tener pedazos volados por el constante bombardeo y brotar sangre abundantemente. Maldita sea, ella está recibiendo una paliza ahí fuera, murmuró Hades, encogiéndose por lo unilateral que se había vuelto la pelea. Un sentimiento con el que los hijos de Stick se estuvieron de acuerdo, ya que todos parecían listos para saltar sobre Hiperión, a pesar de saber que tal acción no sería sabia sin un plan. Por favor, díganme que uno de ustedes ya tiene una idea. Porque no sé ustedes, pero realmente no me gusta tener que ver a mi madre siendo golpeada así justo enfrente de mí. Vi a Grunó. Ninguno de nosotros puede ser capaz de morir, pero aún sentimos dolor, incluso cuando estamos en nuestro estado ascendido. Y si esto continúa así, y a la madre no se le da el pequeño alivio que necesita para recuperarse del daño ella se está manteniendo en este momento, me temo que terminará saliendo de su verdadera forma divina lo suficientemente pronto, ¿qué quieres decir con que ella se escapara? Zeus preguntó con curiosidad, mostrando cierta preocupación por la diosa que había sido una buena ayuda para ellos hasta el momento, y alarma por tal declaración. Cuando dos seres en sus estados ascendidos chocan, no sólo lo hacen físicamente, sino también espiritualmente. Golpeándose tanto en el lado físico como en el no físico de su existencia. Metis eligió ese momento para intervenir. Una gota nerviosa de sudor divino rodó por su mejilla mientras lo hacía, mientras observaba el asunto unilateral a cierta distancia de ellos. Una forma divina verdadera, incluso cuando se domina, se mantiene principalmente a través de la voluntad consciente del ser una vez que se ingresa. Lo que esto significa es que si se sufre suficiente daño consecutivo sin tener la oportunidad adecuada de recuperarse, entonces dicho ser caerá brevemente de conciencia debido al daño acumulado tanto en su cuerpo como en su alma hasta que son dado el indulto para hacerlo. Para mantener esta explicación breve, el problema es que, una vez que esto ocurre, dado que la voluntad consciente que mantiene estable la verdadera forma divina ya no está allí, se esfuma y deja al ser en su estado base. Mierda. Eso no es bueno, Hades murmuró con el ceño fruncido, sin gustarle lo que estaba escuchando ni un poco. Un sentimiento compartido por Verus y compañía, mientras observaban como aún se las arreglaba para mantenerse relativamente fuerte por el momento, a pesar de la paliza que estaba dando para mantener a raya a su enemigo. No termina ahí. Celus continuó sombríamente para ella. Para empeorar las cosas, a diferencia de cuando te sacan en tu estado base, que es puramente en el nivel físico, cuando te sacan de tu estado ascendido en el nivel astral también, el periodo de recuperación para que tu mente se rompa a volver despierta es mucho más tiempo. Por lo tanto, si la madre es noqueada aquí, incluso después de que su cuerpo físico se reforme por completo en su estado base, estará fuera de servicio durante bastante tiempo. Olvídese de que se levante en cuestión de segundos como todos lo hicieron en sus mástiles, ella estará fuera por lo menos una hora. Lo que significa que si ese idiota logra dejarla inconsciente en ese estado, se ocupará de ella de manera efectiva y él podrá volver a nosotros sin tener que preocuparse por ella. Verus chasqueó la lengua molesto por su situación actual. No quiero sonar como un eco, pero un plan de ataque sería muy apreciado en este momento. Nike intervino. Sus puños se apretaron con rabia mientras apenas se contenía de simplemente cargar contra el cruel titán de la luz celestial que se reía mientras destrozaba constantemente a su madre. Porque no sé si mis hermanos o yo podemos soportar verlo brutalizar a nuestra madre así por más tiempo. Verus suspiró, sin haber pensado que tendría que probar eso tan pronto después de enterarse del potencial de Gea hace unos días, ya que en realidad aún no lo había intentado. Mirando la forma en que iban las cosas ahora, no tenía más remedio que intentarlo. Puede que tenga algo, pero necesitaré tanta ayuda como pueda para tener la oportunidad de intentarlo. ¿Qué es lo que vas a tratar de hacer? Metis interrumpió, incapaz de evitar su intriga a pesar de la situación mientras miraba a Verus. Lo verás cuando suceda. Suponiendo que realmente funcionó. Todo lo que necesito de ustedes es mantenerlo lo más distraído posible para mí. ¿Creen que pueden hacer eso? Nadie fue capaz de darle una respuesta al futuro dios de la destrucción, inicialmente, ya que de repente él y sus aliados sintieron otro aumento en el poder y la presión. Uno que venía de los alrededores del palacio, del que Hiperión también se dio cuenta rápidamente, ya que sintió una presencia muy familiar y poderosa. Uno que había descuidado antes cuando era más débil, debido a que primero se enfocaba más en los que estaban frente a él. Su instinto divino, una vez más, fue todo lo que lo salvó de ser decapitado allí, ya que cesó su asalto a Stix y se alejó gradualmente justo cuando una espada que brillaba con un aura gris pura e intensa atravesó el área donde había estado su cabeza anteriormente. La brillante esclerótica de color violeta pálido de los ojos sin pupilas y en blanco hacía que su dueña pareciera ciega, mientras miraba justo donde había reaparecido Hiperión. Una mueca profunda reemplazó la sonrisa alegre que había tenido antes, mientras miraba de nuevo a la titán es que lo había atacado esta vez. Su expresión parecía neutral, no mostraba ninguna emoción y no revelaba nada sobre sus rasgos ahora ascendidos hacia su compañero titán de primera generación. Su túnica también desapareció como la de Stix, ya que la piel de su cuerpo, que alguna vez fue cremosa, se convirtió en un gris brillante para contrastar tanto con sus refulgentes ojos lilas, ahora sin pupilas, como con su cabello, que había cambiado de oscuro a una mezcla entre el dos colores deslumbrantes e irradiaba tan vívidamente como el resto de ella. El cabello largo y deslumbrante se liberó de su moño y ondeó ligeramente hacia atrás detrás de ella, desafiando la gravedad de una manera similar. Pero de manera diferente a la de Stix, con la última ondeando como si estuviera debajo de las profundidades del agua, mientras que la de ella era mucho más suave. Trazando hacia abajo con elegancia en un ángulo a la mitad de su espalda. Las áreas más privadas de su cuerpo, en su seno de copa de y las regiones inferiores, estaban cubiertas de la misma manera que las de Oceanida Simple Vista. Pero aún así, su impresionante figura estaba en una gran cantidad de exhibición para que todos la vieran. Eh. Entonces, ¿también te has vuelto contra nosotros, hermana?, comentó Hiperión con más una afirmación de un hecho que una pregunta. Verdaderamente, parece que la tontería no tiene fin. Estoy de acuerdo, hermano. Temis asintió solemnemente. Es una pena que te faltara la inteligencia necesaria para ver que invadir este santuario interior por ti mismo era, de hecho, propagar una tontería. Los ojos de Hiperión se entrecerraron bruscamente, mientras apretaba los puños. Orbes de luz celestial rodeándolos amenazadoramente. ¿Te atreves? No habría golpeado primero si no lo hubiera hecho. Ella respondió con total naturalidad. ¿Estás bien allí, Stix? Llamó a su lado, donde dicha diosa soltó unas cuantas toses ásperas mientras avanzaba un poco temblorosa. Sorprendentemente, nunca se había caído del suelo incluso con la terrible andanada de explosiones que había soportado. Sí. Muchas gracias por su intervención. Stix respondió con una mirada agradecida, ya que su forma divina se recompuso por completo en condiciones óptimas en muy poco tiempo. No lo negaré, él me tenía al borde allí hasta que hiciste notar tu presencia. Todavía estás al límite contra mí, ninfa tonta. Su intervención solo ha retrasado lo inevitable. Hyperion llamó, hablándoles a ambos desde su lugar, flotando sobre ellos en los cielos. Todavía caerás por mi mano, al igual que ella, y el resto de ustedes, escoria lo suficientemente estúpida como para oponerse a mí. Luego, su mirada se desplazó hacia donde estaban Berus y los demás. Sin darse cuenta de cómo Temis comenzó a susurrar algo al oído de Stix cuando se acercó lo suficiente, mientras su voz distorsionada se transmitía al grupo reunido lejos de él tan amenazadoramente como lo hacía la luz que emanaba de los orbes que rodeaban sus manos. Asegúrate de observar de cerca, Berus. Lo que estoy a punto de hacerles a ellos y a cualquier otra persona que decida pelear conmigo no será más que un adelanto de lo que continuaré haciéndote pronto. Saco de mierda engreído y engreído. Demonios, te dejaré hacer eso. Berus pensó, queriendo más que nunca destrozar a este imbécil. Había enterrado a poderosos guerreros a seis pies bajo tierra y aniquilado a luchadores similares por desaires menores que éste. Sin embargo, no dejó que su ira se apoderara de él. Tan fácil como sería, sabía que cargar sin ese potencial as en la manga suyo solo estaba pidiendo a gritos que lo abofetearan como una mosca, por mucho que la idea lo irritara gravemente. Más bien, en cambio, se mantuvo docil y controló la furia hirviendo dentro de él que no quería nada más que reducir a este tonto a un montón de cenizas. Oye, ¿alguien sabe lo que Temis podría haberle dicho a Sticks hace un momento? Porque parece estar mirándonos en este momento con una sonrisa en su rostro, Poseidón habló, luciendo algo confundido mientras miraba al dúo de diosas ascendidas. No a nosotros. A Berus. Kratos agregó astutamente, viendo exactamente dónde estaba enfocada la mirada de su madre, mientras sus ojos revoloteaban entre los dos. Alivio presente en sus ojos, así como en los de sus hermanos, al ver a su madre ahora bien y elegante gracias a la oportuna intervención de Temis. El novato de cabello púrpura miró a Oceanid y Titanes nuevamente cuando le dijeron esto. Sus ojos ambar se encontraron con los estanques beatíficos y radiantemente brillantes de la Oceanid ascendida, mientras ella le dedicó una sonrisa extraña y cómplice y un asentimiento de afirmación. Sus labios se abrieron mientras pronunciaba las palabras, entiendo. Haremos lo que podamos. A él. Como si lo hubiera escuchado antes y estuviera mostrando su voluntad de ayudarlo una vez más. A pesar de que no se lo había dicho a ninguno de ellos todavía, ni nadie más aquí había tenido la oportunidad de hacerlo, entonces, ¿cómo podría haberlo sabido ninguno de ellos? Buenos días a todos. La respuesta a su pregunta saltó repentinamente junto a ellos con su hermano a cuestas, sorprendiendo a casi todos los que estaban allí, mientras el dúo de diosas a una distancia de ellos saltaban juntas hacia Hyperion y comenzaban a enfrentarse a él. Como equipo en combate. Las ondas de choque de sus choques de alta velocidad son lo único que escucha y ve en su mayor parte el colectivo que los observa, ya que sus formas fueron demasiado rápidas para detectar más allá de la vaga imagen residual de donde se habían ido hace mucho tiempo. Los destellos ocasionales de oro blanco, gris y lila, y blanco grisáceo que aparecían en lugares donde el trío se reunía y brillaban como estrellas antes de desaparecer y reaparecer más lejos, cuando los ataques de las diosas chocaron con los de Hyperion en una feroz batalla. No pude evitar notar que tenemos un visitante no deseado entre nosotros. Espero que tu plan funcione para lidiar con esto, Beerus. Prometeo continuó, sonriendo con complicidad, al igual que su hermano Epimeteo, ha dicho Dios más joven. G. Entonces, supongo que tú eres la razón por la que ahora están al tanto de la situación. Beerus no pudo evitar reírse a pesar de todo, incluso con toda la ira burbujeando dentro de él. Sí. El titán de la previsión confirmó con gusto, sabiendo exactamente a quién se refería Beerus mientras señalaba hacia su propia cabeza. Poco después de que Hyperion irrumpiera aquí, activé mi capacidad de ver el futuro, y en lugar de ver cualquier parte de la lucha, preví la misma conversación que acabas de tener. Aunque un poco vaga, estaba seguro de transmitirte lo que me había ocupado de Temis antes de que viniera aquí para respaldarlos a todos, quien a su vez, ahora le ha pasado eso a Styx. Pasó que la voz majestuosa y muy conocida de Eva resopló, atrayendo la atención de todos hacia ella, Estia y Demeter, ya que las tres hermanas habían logrado llegar hasta ellas en medio de toda la conmoción. El primero de los cuales atrajo más que unos pocos ojos por su total falta de vestimenta cuando se detuvo ante ellos con sus hermanas. Sus pechos desnudos se tambaleaban detrás de su brazo, mostrando el valle de su vasto escote sobre su vientre delgado y tenso, mientras se aseguraba de que su otra mano siguiera cubriendo su sexo entre sus muslos gruesos y suntuosos. Incapaz de hacer nada por el resto de su figura perfecta en exhibición, ya que la joven diosa se vio obligada a hacer todo lo posible para ignorar las miradas no tan sutiles que recibió de la mayoría de los hombres y las mujeres por su apariencia desnuda, y la creciente irritación se mezcló con disgusto a causa de ello. Nuestro plan de ataque, se podría decir, mi bella doncella. Prometeo dijo por ellos con una leve reverencia, hablando cortésmente hacia el trío mientras discretamente intentaba ocultar su incapacidad para no mirar a la diosa desnuda hasta cierto punto. Tan grosero como fue para él hacerlo. No es que su propio hermano fuera mejor, dado que Pimeteo probablemente no podría haber sido más desvergonzado con la forma en que la miraba de arriba a abajo. Tu hermano nos necesita a todos para mantener a Hiperión distraído y preparar algo. Las ondas de choque frente al grupo se volvieron cada vez más intensas después de esas palabras, sacudiendo el suelo bajo sus pies cada vez más a medida que las cosas aumentaban. Las dos diosas femeninas hicieron todo lo posible para mantener a Raya a Hiperión, sabiendo que esto era todo lo que podían hacer en este momento, dadas las ventajas que tenía en este momento, ya que lograron coordinar sus ataques bastante bien. Casi atrapa al observador de los cielos en más de una ocasión y le da un golpe mediante el uso inteligente de fintas y mala dirección. Por supuesto, a pesar de ser dos contra uno, no fue suficiente para inclinar la balanza, ya que Hiperión usó su vínculo con el dominio de la luz celestial sin problemas para evadir incluso los encuentros más cercanos con sus ataques y tomar represalias con ataques de su propia. Sin embargo, a diferencia de antes, cada vez que lograba atravesar la guardia de uno con un puñetazo, una patada o un ataque explosivo, la otra diosa salía en defensa de su aliado. Protegiéndolo antes de que realmente pudiera comenzar a enloquecer con ellos con su poder bruto y su capacidad de estar en todas partes y en ninguna parte que deseara dentro de su luz celestial. ¿Lo hace, eh? Era miró a su hermano, ignorando deliberadamente la estridente batalla que se desarrollaba a unos pocos kilómetros de ellos. Luego suspiró con irritación, ya que lo que estaba a punto de decir a continuación y vio genuinamente su orgullo por decir. Parece que tendré que quedarme fuera de esto entonces. Ya que soy incapaz de hacer algo contra ese idiota, no importa cuanto quiera. Solo sería una carga ahí fuera. Bueno, podrías intentar mostrarle tú. La mirada ardiente de Hera detuvo a Poseidón antes de que pudiera terminar lo que estaba a punto de decir, aunque fuera en broma. Lo cual fue seguido por él levantando los brazos por encima de la cabeza en una forma de ablandamiento. Es broma. Solo estaba bromeando. No estás sola allí, hermana. Por mucho que quiera ayudar, dadas las circunstancias, está claro que también sería inútil. Demeter comentó algo abatida. Poniendo una mano en el hombro de Hera para mostrar que ella estaba en el mismo barco, mientras que, sin querer, evitaba que su hermano menor tuviera un agujero en la cabeza por la mirada de Hera, ya que la mirada de este último se dirigió a ella brevemente. Tal vez tenga que estar de acuerdo con ese sentimiento también. Estía dijo con tristeza, no porque no pudiera luchar, sino porque no podría respaldar a su familia cuando necesitaran ayuda. Lo golpeé con todo el peso de mi aura antes, y lo máximo que pude hacer fue aturdirlo el tiempo suficiente para que pudiéramos liberarnos. No creo que sea demasiado útil contra él una segunda vez, y fuera de eso, nada de lo que pueda hacer sería efectivo para él. Bueno, eso puede no ser del todo cierto. Zeus interrumpió, haciendo un gran trabajo al mantener sus traidores ojos alejados del majestuoso cuerpo de Hera mientras Metis estaba justo a su lado, cuando se encontró con la mirada brillante de su hermana mayor. Si pudiéramos cronometrar esa habilidad tuya para disparar en el momento adecuado, podrías aturdirlo por nosotros, aunque sea por un momento, y podríamos atraparlo con un buen ataque, hermana. Tendré que estar de acuerdo con Zeus en eso. Beerus asintió con la cabeza, encontrando la idea plausible. Por supuesto, tendrá que ser en un momento decisivo. No uno desechable del que pueda recuperarse y delatarte, porque eso solo nos resultará contraproducente y te pondrá en un peligro innecesario. Algo que ni siquiera quería molestarse en conceptualizar. Claro, ella sanaría de cualquier herida que él le hiciera, sin importar cuán grave fuera, pero por mucho que le gustara llamar idiota al titán, tenía la sensación de que Hyperion tendría una manera de evitar que ella fuera un obstáculo para él. Si jugaron su mano con ella demasiado pronto. Un pensamiento que hizo hervir su sangre aún más. ¿Crees que puedes estar lista para eso cuando necesite que me ayudes, estia? P por supuesto, Beerus. Haré lo mejor que pueda. Ella sonrió esperanzada, sus ojos brillando con fe en él mientras juntaba sus manos frente a su pecho. Solo avísame cuando me necesite ni haré lo que pueda. Beerus asintió, incapaz de detener la pequeña sonrisa que se apoderó de él, mientras su aura calmante latía una vez más hacia afuera, poniendo a todos en un estado de ánimo más tranquilo y mejor que el que habían tenido. Luego dirigió su atención a Hera y Demeter. En cuanto a ustedes dos, dado que realmente no podrán ayudar aquí, por lo que no los molestaré por esta vez dadas las circunstancias, dejen caer sus traseros aquí o busquen un lugar para esconderse hasta que esto termine. Porque como tú lo dices mejor, señaló con su mirada principalmente a Hera. Haciendo caso omiso de la maldita excitación de su cuerpo que se disparó al verla esencialmente desnuda, que se sentía aún más fuerte que antes ahora que sabía sobre la cosa sin Adn, para su propio disgusto. De lo contrario, solo serás un pasivo. Hera asintió, resignándose a eso a pesar de lo mucho que la irritaba, y Demeter no era muy diferente. Asegúrate de golpearlo más fuerte por mí, ¿de acuerdo? Ese bastardo engreído se lo merece después de humillarme así. Hizo un gesto hacia abajo con la mirada, en caso de que alguien no hubiera descubierto todavía que Hyperion era responsable de que estuviera desnuda. Sin mencionar la repugnante promesa que hizo de llevarnos a los tres de regreso a Otris como prisioneros una vez que terminara, solo para que él y los de su clase pudieran usarnos como su nuevo entretenimiento sexual. Le empujaría todo el pie por la garganta. Para eso, si pudiera. ¿Él realmente te dijo que haría eso, HMM? Los ojos de Beerus brillaron junto con el resto de su cuerpo en un profundo tono púrpura, mientras su nueva espada se materializaba en su mano izquierda. El pensamiento cruzó brevemente su mente por un instante, antes de que lo desterrara, mientras su furia aumentaba un poco, ya que le recordaba aún más a su supuesto padre en este mundo. Oh sí, Hyperion y Cronos definitivamente eran hermanos. Tan parecidos en cuantas formas podrías despreciar su existencia. Bueno, no podemos tener eso, maldita sea, no podemos, hermano. Hades sonrió sombríamente, mientras obligaba a su yelmo a aparecer en la mano, mirando hacia el patio donde continuaba la lucha entre Stix y Temis contra Hyperion. Sí. Parece que tendremos que darle una lección a nuestro invitado descarriado, ¿no crees? Zeus frunció el ceño tan sombríamente como su hermano Hades sonrió, invocando su rayo a su lado y agarrándolo tan fuerte como pudo, blanqueando sus nudillos mientras él también miraba hacia el patio. Absolutamente. Poseidón asintió. Una expresión mucho más seria adornaba su rostro, y un resplandor tan potente como los mismos mares tormentosos más angustiosos en la vaga dirección del titán de la luz celestial. Si cree que será tan fácil liquidarnos, está a punto de tener un duro despertar. Todos ustedes saben lo que tienen que hacer. Beerus comentó con autoridad, obteniendo un asentimiento de todos a su alrededor, mientras su espada brillaba siniestramente. Una sonrisa salvaje e implacable apareció en su rostro mientras su aura se encendía peligrosamente. Mostrémosle a esta patética excusa de Dios nuestra mejor forma de hospitalidad. Y por hospitalidad, se refería a una patada en el culo. Fin Cap 19.